¡Qué me luce! 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 A propósito, nuestro compañero Natanael Cáceres, sigue en inmediaciones del Ministerio de Economía, microcentro de Asunción, primer día de paro docente administrativo de las facultades de la Universidad Nacional de Asunción. Natanael, contanos, ¿pudieron reunirse qué tanto han avanzado en esto que ellos consideran un derecho adquirido? Es así, Roberto, el punto de encuentro fue primeramente en el transcurso de la mañana la Plaza Uruguaya, donde a bordo de varios buses se congregaron ya los docentes y posteriormente marcharon aquí sobre la calle Palma hasta el Ministerio de Economía, llevando a cabo lo que es esta manifestación en la esplanada del Ministerio para que este reclamo sea escuchado por las autoridades. Es el primer día, recordemos que también mañana tienen previsto llevar a cabo esta convocatoria y acompañar desde inmediaciones del Congreso de la Nación lo que podría ser el tratamiento de esta ley que ha presentado el presidente de la República, Santiago Peña, que establece medidas extraordinarias para la gestión de las finanzas públicas. ¿Creen que en caso de que este proyecto de ley se apruebe podría haberse detenido, digamos, lo que es la ejecución del presupuesto del Ministerio de Economía para lo que es la nivelación salarial de los docentes? Es algo que ya fue aprobado el año pasado y que tendría que ejecutarse ya en el mes de noviembre y diciembre, lo que implica una nivelación salarial para ellos que vienen reclamando ya desde hace bastante tiempo. Pero vamos a escuchar lo que decían sus principales voceros. Nosotros aquí lo que estamos solicitando es que se cumpla lo que dice el artículo 280 de la ley de presupuestos 70, 50, 20 y 23, que se nos dé nuestra nivelación salarial, que es un efecto noviembre-diciembre. Entonces, y por supuesto, ese noviembre-diciembre, el año pasado se aprobó para su impacto que es 2024. Ahora eso ellos están queriendo sacar con un proyecto de ley que es la medida extraordinaria de las finanzas públicas. Entonces, nosotros hoy venimos ahora a movilizarnos en este primer día que es en el Ministerio de Economía y posterior el día de mañana en el Congreso Nacional para tratar de zanjar esta situación que ya una nota presentada el día de ayer tanto al ministro de Hacienda como al presidente del Congreso para que esto no tenga el efecto para lo que viene a ser la Universidad Nacional. En este primer día, ¿hasta qué hora pretende quedarse en el microcentro? Esto sin duda también tuvo su impacto en el tráfico vehicular. Y por otro lado, Natanael, ellos advirtieron claramente que el Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Medicina, hoy atendió normalmente especialmente a aquellos pacientes con urgencias, ¿no? Exactamente, atendieron a esos pacientes con urgencias como también las clases virtuales y aquellos exámenes se iban a desarrollar sin ningún problema por parte de lo que respecta también a los docentes y estudiantes de la UNA. Y se tiene previsto en el transcurso del mediodía máximo hasta las primeras horas de la tarde esta primera jornada de movilización. Y mañana nuevamente es la convocatoria ya para llevar a cabo esta marcha hasta inmediaciones del Congreso donde van a pedir justamente ya a los legisladores que tengan en cuenta el pedido que realizaron hoy aquí frente al Ministerio de Economía y también mañana, entonces, para la ejecución de este presupuesto que ya fue aprobado y que tendría que llevarse a cabo ya en el mes de noviembre y diciembre, Roberto. Estamos mirando estas imágenes, de hecho, desde la Plaza Uruguaya, siguiendo Mariscal Estigarriba en su continuación sobre Palma y cuando decimos Ministerio de Economía nos referimos a la sede del ex Ministerio de Hacienda y en inmediación del Panteón Nacional de los Héroes. Lo que exigen, en otras palabras, Natanael, es que ellos también reciban la nivelación salarial tal y como los docentes de instituciones secundarias y primarias del país recibieron la promesa del Ejecutivo, ¿no? Exactamente, y esta nivelación salarial depende también de cada docente, pero se habla de que sería entre 200 a 300 mil guaraníes como aumento que estarían recibiendo los docentes dependiendo ya también del escalafón y de sus categorías. Bueno, estas imágenes corresponden entonces a esta manifestación, de hecho, un paro docente, por un lado están los profesores y por el otro lado también el personal administrativo de las diversas facultades dependientes de la Universidad Nacional de Asunción. Y para mañana harían lo mismo pero ya en inmediaciones del Congreso de la Nación. ¡Gracias! 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 en el agua está ocurriendo esto a esta hora señora señor terrible la situación los ánimos caldeados en la solicitud de renuncia del intendente y ahora qué está pasando mariano de vuelta contigo por acá marcelo lo que todos coinciden y de hecho en la reunión decían constantemente que solamente quieren trabajar pero de qué manera se hace eso en la reunión que se hizo ahora finalmente se le explicó a la usted fue claro o cómo queda el tema y la verdad que no mariano nosotros estamos esperando desde ayer o sea que no solamente desde ayer estábamos esperando hace dos meses una solución para el pueblo nosotros lo que somos de nanagua queremos trabajar nada más pedimos trabajo solamente trabajo después nada más y ya que el intendente no nos apoya que renuncie si no tiene huevo perdón por lo que voy a decir si no tiene huevo para su pueblo que renuncie por favor porque nosotros hace hace rato que estamos en crisis pasamos pandemias inundaciones nosotros somos olvidados por el gobierno el gobierno no nos ayuda en nada mariano no puedo hacer algo para esa gente que de repente está viendo ahora que no entiende qué es lo que pasa para la situación qué es lo que quieren desde el gobierno y ustedes qué es lo que piden y nosotros lo único que pedimos es trabajo solución que venga el presidente también así como pisó a nuestro pueblo pidiendo votos mariano que venga a darnos una solución el presidente acá en nuestro pueblo porque ahora porque ahora él no aparece ayer nosotros tuvimos en remanso tuvimos ahí pidiendo solamente trabajo nosotros no nos fuimos no somos vándalos no somos no nos robamos y que ellos quieren más impuestos que se paguen como nosotros vamos a pagar un impuesto yo soy comerciante yo no soy contrabandista mariano yo pago yo tengo ruido pago pero yo que yo no vendo ni una zapatilla yo no vendo porque yo dependo de muchos de muchos trabajadores de acá de la zona de nanagua que ellos me compra en tener yo puedo facturar pero qué pasa con los mesiteros qué pasa con ellos qué pasa ellos no pueden vender nada porque no pueden vender nada si somos paraguayos nosotros en la náhuac somos paraguayos nosotros no somos argentinos nosotros la frontera mariano hace 50 años que yo vivo acá y hace 50 años la pacotilla nunca sirvió para un carajo entendés porque allá en vista alegres le descomisan a todos bolsonera a pobre se le descomisa y porque ajo también si eso ellos son grandes contrabandistas ellos son hc es contrabandista porque no persigue a nosotros porque ellos son empresarios nosotros somos contrabandistas delincuentes nosotros luchamos a cananagua somos gente humilde trabajadora no ladrones no hay explicación no hay nada no hay solución sigue el problema acá no hay solución mariano en ese punto acá hubieron creo dos o tres contadores que dieron su parecer y dice que es imposible dice que es imposible implementar lo que la gente de hacienda quiso venir a hacer acá entonces son impuestos varios acá te habrá dado cuenta que hay un montón de casitas si vos agarras le cargas con toda esa presión fiscal a esa gente es imposible entendés eso que se quiere hacer es no sé para un supermercado para un minimercado entendés vamos a vamos a aterrizar y que y que lo que y que la propuesta sea para la gente pobre para la gente humilde para para la gente que es de día a día ahora se le pidió flexibilización dentro dentro de los 100 días para que la gente se ponga en regla supuestamente hasta hasta que se pueda poner en regla con con el tema del rug y todas esas cosas cuál fue la respuesta nada allá está escondido esa fue su respuesta y esa es su respuesta de hace un mes y medio escondido acá o en su casa de paso dicho sea de paso este es el pedido de parte de los manifestantes acá frente a la municipalidad si nosotros entramos a la municipalidad voy a ver si es que está el intendente por aquí el señor claudio nicolás samaniego y también van a ver ustedes la mesa de los funcionarios de hacienda que lo que están haciendo es tratar de ir regularizando a algunos de los comerciantes comerciantes que todavía ven la posibilidad de por ejemplo ver la situación de su ruc si tienen deudas crear el registro único de los contribuyentes porque eso formaría parte del requisito para poder seguir trabajando acá en un régimen en el que ellos puedan importar los productos cumplir con los impuestos y de esa manera que no sea contrabando sino que que sea un trabajo legal compañeros y qué dice el intendente con respecto al pedido de renuncia en sus funciones vamos a consultar la cara un ratito la vamos a molestar intendente te puedo molestar un ratito estamos en vivo para sí están explicando a la gente que cómo deben hacer para inscribirse ahora están pidiendo que vos te vayas supuestamente es un sector político ya que aprovechan la situación y la necesidad de la gente no está en mis manos acá lo único que pueda la solución del director de aduana de la sed o el presidente de la república no está en mis manos yo estoy en lo que ellos quieren pero no puedo no está en mis manos claro pero vamos a estar siempre con la gente que se está haciendo se están inscribiendo la gente que se quieren formalizar al intendente como de marcelo hay dos sectores acá la mesa donde hay gente que se está registrando y también el otro sector que dice que todavía no hay una solución para ellos para que puedan seguir trabajando mariano al arranque de esta mesa de trabajo en su segundo día hablaban de ese proceso de inscribir de formalizar a los comerciantes así arrancaban prácticamente muchos allí dentro de esta sala luego la cuestión se dividió para entender nomás cómo cómo queda la situación ahora si hay un sector hay un sector que si va a seguir las instrucciones de los funcionarios de hacienda para poder registrarse para tener el ruc y ese ruc un requisito para que ellos puedan convertirse en pequeños importadores con un régimen simplificado en el que cumpliendo con una serie de impuestos y además también cuestiones legales y sanitarias puedan traer mercaderías de la argentina cumpliendo con los impuestos ese es un sector y el otro sector dice que no que si se le carga con impuestos no van a poder seguir trabajando no van a tener ganancias por lo que se verán afectados directamente ahora mariano cómo está evidentemente el la vida comercial de nanagua en las últimas horas todo está cerrado todo está parado cero venta y el digamos llegar a un acuerdo con el gobierno es la prioridad acá está todo en el agua localizado sí claro que sí porque mira yo soy madre de familia tengo cuatro chicos ya no estoy trabajando hace un mes que no trabajo no tengo ni un peso y tengo chicos que tengo que darle de comer ya no puedo aguantar no puedo sí a mí me sacaron la aduana yo fui a pedir un alta tengo el alta tengo los papeles no aparecieron nada yo pedí ayuda el único que me ayudó fue un solo un solo representante pero no pudimos hacer nada pero no pega yo soy madre familia yo no puedo estar sentada esperando que me traigan nadie me va a dar mil guaraní o dos diez mil para darle de comer a mis hijos yo me tengo que ver yo hice un préstamo hice un préstamo que y para ir a trabajar me fui me sacaron todo yo no tengo nadie que me pueda ayudar entonces que hay fábrica acá nada no hay una fábrica no hay nada ni un trabajo que nos avale solamente con este trabajo no dependemos así está marcelo acá todos ellos son comerciantes y vendedores vendedoras trabajadores acá de la zona de nanagua que están agolpados frente a la municipalidad buscando esa respuesta exactamente y lo que llamaba la atención la señora te decía hace 50 años que yo vivo en anagua y nunca sirvió de nada el régimen de pacotilla decía ella ahora así que realmente una situación bastante complicada tensa decime mariano en cuanto a seguridad la policía está presente ahí se está reforzando la dotación para evitar que esto pueda llegar a desbordarse o no veíamos a un grupo de efectivos que son acá la comisaría local pero más que eso no marcelo y de hecho evitar desmanes es el objetivo pero tampoco de por ahí reprimir va a ser la solución para esta gente que está pidiendo de alguna medida por formalizarse y poder trabajar de manera legal también pues hay muchas familias esperando de compañeros al final quieras o no como se diría vulgarmente una pelota para el gobierno de peña porque siempre la ley es tú de ahí a que se haya exigido el cumplimiento porque tiene una derivación social entonces esto sin duda complica y mucho es la primera vez yo tengo entendido que es la primera vez que aduanas por ahora va a tener una oficina en canagua cuando que todo el mundo sabe que ahí opera justamente entra y sale mercadería y el rey me el régimen simplificado si es que uno se formaliza podrían hasta 10 mil dólares al mes que serían más de 70 millones guaníes como pequeño importado pero como nunca se ejerció así a rajatablas un control y exigir el fiel cumplimiento de la normativa obvio que esto va a tener sin duda el componente social la necesidad por un lado y también tratar de que todos los ámbitos del estado tengan que brindar un auxilio primero a los necesitados y por otro lado a aquellos que quieran formalizarse que de hecho como dice el intendente de nanagua está un grupo interesante que ya se pone ahí va a tener su ruba tener su boleta y probablemente gane menos pero van a estar dentro del marco normativo importante ahora el que hacemos mientras es realmente una situación que uno tiene que solucionar de alguna u otra forma porque hay gente que dice que yo necesito trabajar como el caso de la señora evidentemente todos empujamos este país hacia la formalización pero qué haces formalización versus hambre una batalla bastante complicada que se puede dar también sin justificar evidentemente el ingreso de manera ilegal de productos a nuestro país y hablando de eso ayer hubo una primera reunión con diferentes representantes allí de la zona de nanagua y desde el gobierno explicaban algunos puntos no se va a flexibilizar esto no se va a negociar el tema de los controles que va a continuar y por otra parte insisten en este proceso de legalización de las personas que trabajan allí en la zona de nanagua y que de alguna manera ellos también puedan llegar a tributar vamos a escuchar lo que decía evero tazú al respecto se estaría desarrollando se estaría realizando una mesa de trabajo con la gente de de las autoridades y también los afectados en anagua y en ese sentido vamos a vamos a estar con los equipos para comenzar ya los trabajos de formalización de inscripción de registro y ver un poco cómo se encuentran cómo se encuentran los afectados en este momento por esas por esas medidas que se están tomando en la mundialidad lo que sí ya se dejó en claro como bien dijo el director es que se va a establecer un mecanismo para realizar los despachos simplificados controles continuarán los controles continúan no se flexibiliza eso eso bien también cabe aclarar eso lo dijo también el director nacional y en ese sentido hay que decir que los controles van a continuar lo que se va a lo que se va a hacer es justamente permitir que las personas que están trabajando se formalicen y hagan hagan sus hagan el comercio de forma legal ahora como bien tendría que ser viendo las facturas aquellos que no estaban haciéndolo y poder y también tratar de trayendo los los bienes la mercadería de forma legal lo que decía otazu y lo que se trata de hacer a estas horas allí en anagua hoy hablaba el ministro de agricultura y él mencionaba que uno de los sectores más golpeados sin lugar a dudas es el productivo por el constante ingreso ilegal de productos frutos y hortícolas a nuestro país principalmente la cebolla decía el ministro jiménez y estos controles que están haciendo de alguna manera va a buscar beneficiar a los productores nacionales eso es al menos lo que mencionaba y por esta por este punto también respaldaba los controles que se están implementando desde esta semana muy positiva nosotros en la producción va a impactar todo lo que está ocurriendo verdad justamente el control de nuestra frontera para no permitir el excesivo o inclusive el ingreso de productos por contrabando porque eso directamente afecta al pequeño productor especialmente lo que ahora nosotros estamos teniendo que la cosecha de la cebolla que primeramente empezó con un precio de 40 mil guanillas en la bolsa en finca hoy día prácticamente se estaba vendiendo a 75 y que usía 80 mil guanillas en la bolsa se está impactando de forma positiva el control riguroso de nuestra frontera para no permitir el ingreso de productos de contrabando el contrabando siempre afectó de forma muy negativa a los productores paraguayos el que se sacrifica el que que se esfuerza el que es su cliente de un de una entidad crediticia que tiene que pagar su préstamo va a vender su producto y ya el mercado está lleno o tiene que vender abajo cuando el mercado está lleno vende a bajo precio entonces eso le afecta a nuestro productor hoy día ellos están celebrando están contentos y nosotros porque el ministerio de agricultura y ganadería fomenta la producción nosotros la acompañamos en orientación técnica en gran medida la acompañamos para tener su malla media sombra y todo lo que es la producción en sí sin lugar a dudas roberto amalia marcelo va a ser un proceso lento esto porque lleva muchísimo tiempo ya arraigado pero dentro de todo lo que se resalta lo positivo es que hay ese grupo ya hay un número importante de comerciantes que van a empezar a inscribirse a formalizarse y esto seguramente se va a ir hablando y negociando más adelante hasta buscar la legalización total absolutamente porque viste que impresiona y mucho escuchar a esa señora que dice tengo cuatro hijos tiene que comer entonces le puedes traer a esos tomateros que a veces tiran toda su producción en la calle porque pues no tienen precio en el mercado local y te pueden decir lo mismo luego pagan la hora de crédito tenemos familia ya que hay que buscar el equilibrio y finalmente no se puede negociar la ley pero como decía este compañero marcelo están los estamentos que deberían ir por ejemplo ahí le censa al boliaco a fin le dice como te podemos ayudar pero nosotros te instamos a que vos te formalices es un negocio va a ganar menos pero al final tenemos que buscar el equilibrio pues tan juega en la industria nacional están en juego los empleos de compatriotas o sea que es una situación muy pero muy entramada y complicada y por primera vez pareciera ser que se pretende encontrar una salida equilibrada y obviamente hay que cambiar el chip y la manera de pensar y eso va a llevar su tiempo y de hecho mirando lo macro también quién vendría a invertir en un país en donde se está discutiendo sobre contrabando es decir esto tiene un impacto económico mucho más interesante y hay que solucionar